Este es un día común en el municipio de Loreto. Conocido como la capital de las Californias, Loreto cuenta con una superficie de 4.311 kilómetros cuadrados y con 223 kilómetros de litorales, que incluye en sus cinco islas e islotes, y es considerado como uno de los municipios más bellos de Baja California Sur. Ubicado entre Comondú y Mulegé, este sitio guarda una de las conformaciones de mayor contraste. Por la belleza de sus playas y los imponentes acantilados de roca volcánica, se configura la Sierra de la Giganta, cordillera que se desprende de la parte alta de la Baja California y que presenta una altitud de 1.680 metros sobre el nivel del mar. Loreto está considerado como el asentamiento humano más antiguo de la península de Baja California Sur. Los primeros pobladores de Loreto fueron las tribus de los huaycuras. Hace más de 10.000 años, un recorrido a los cañones cercanos revelan pinturas rupestres las cuales muestran cómo era la vida en aquellos tiempos. La historia de Loreto se remonta hacia 1697, donde Juan María Salvatierra, explorador y monje jesuita, estableciera la misión de Nuestra Señora de Loreto, la primera misión permanente en la península. Quedó marcada como el primer asentamiento en las Californias. Es conocida como cabeza y madre de todas las misiones en la Baja y Alta California. Esta se debe a que fue la primera fundación jesuita que se estableció en la península en 1697. De aquí partieron los grupos que fundaron el resto de la arquitectura misional. Esta iglesia conserva la original imagen escultórica de la Virgen de Nuestra Señora de Loreto, la cual cada 8 de septiembre tiene su fiesta patronal y cada 25 de octubre el pueblo celebra las fiestas de fundación. En medio del imponente paisaje formado por las agrestes, elevaciones y escarpadas barrancas de la Sierra de la Giganta, se alza al tibes señorial la que se considera fue el segundo centro misional de la península construido por los jesuitas. La misión de San Javier, joya de la arquitectura californiana. Así era considerado este templo. Unos 30 kilómetros de paisajes le separan de la ciudad de Loreto. Construida en piedra de cantena, el conjunto arquitectónico conserva su estado natural, por lo que es catalogada como un tesoro de la construcción. Por sus bellezas naturales, Loreto se ha convertido en uno de los sitios preferidos para vivir. Están en puerta a megadesarrollos que harán de Loreto uno de los destinos turísticos más importantes en México. Loreto cuenta con una excelente infraestructura hotelera en donde el turista se convierte en huésped distinguido. A tres kilómetros de la carretera transpeninsular se localiza el aeropuerto internacional, donde arriban vuelos desde las principales ciudades del país y los Estados Unidos. La misión primordial de los lauretanos es brindar a los visitantes un servicio de calidad, amabilidad y buen trato, ya que en Loreto usted es lo más importante. Si de gastronomía se trata, Loreto brinda los más deliciosos sabores de la región. La invitamos a degustar de los mejores platillos en los mejores restaurantes, donde también encontrará la más fina selección de comida internacional. Pero lo más importante es presentarle la gastronomía típica loretana, donde no pueden faltar las almejas chocolatas en todas sus presentaciones. Y uno de los platillos más representativos son las almejas atemadas, un regalo de Loreto para el mundo. Un turista alternativo es el que busca la emoción de experimentar lo nuevo en un lugar diferente. Es en este lugar donde también se prestan todo tipo de actividades físicas y deportes extremos que van de la mano con el entorno. Un recorrido desde muy temprano por el malecón de Loreto es ejercitarse, relajarse y disfrutar de la vía vista del mar Bermejo. Solo con su pareja puede descubrir la magia de transitar por este paseo. Explora, conoce, sienta la emoción de viajar junto con el viento, deja que la adrenalina se apodere de tus sentidos y goza de la calma de los humedales practicando el ciclismo de montaña. El recorrido en cuatrimotos está llamando la atención de todos los visitantes que llegan a Loreto. Este deporte ofrece una gran variedad de beneficios para chicos y grandes, desde mostrar las habilidades de cada persona, hasta conocer los paisajes y caminos en las faldas de la Sierra La Giganta. Por sus variados escenarios, Loreto es el sitio ideal para realizar el rapel, ya que cuenta con numerosas barrancas e interesantes cerros como la Barranca de Juncalito, un nuevo deporte en la zona que está acaparando la atención de todos los aventureros y amantes de la naturaleza. Practicar kayak en las playas de Loreto es un hobby apasionante, no importa la edad o la experiencia, es un deporte noble que lo invita a explorar la bahía libremente mientras se pasean entre las olas. Sumérgete en el bellísimo azul, en la calidez de las aguas del mar de Cortés con tu equipo de snorkel y tendrás un encuentro inolvidable con los peces más coloridos y la más exuberante flora. La práctica de snorkel es una de las actividades predilectas del turismo. Otra actividad acuática que va de la mano es el buceo, el cual resulta idóneo en el acuario más grande del mundo. El off-road combina la emoción y alterna los paisajes históricos en la ruta de las misiones, un deporte automotor que le ha dado a Loreto el nombre de la capital del off-road. Miles de personas se reúnen cada año para vivir intensamente esta majestuosa carrera conocida como Loreto 400. Loreto está localizado en un sitio panorámico donde el mar de Cortés se encuentra con el desierto, teniendo como trasfondo la Sierra de la Giganta. Cuenta con cinco islas, Coronados del Carmen Danzante, Monserrat y Santa Catalina, las cuales forman el Parque Marino Nacional decretado Área Natural Protegida. La isla más cercana a la ciudad es Coronados, donde su recorrido le dejará admirado. La cultura histórica y artesanal de la comunidad remarca la sensibilidad y apreciación por la zona. Artesanos y pintores locales se proyectan en sus obras mostrando cada uno las cualidades artísticas concebidas en la capital de las Californias. A un costado de la misión se ubica el Museo de las Misiones, en donde encontrará arte religioso y objetos coloniales que hablan de la conquista de la península de Baja California y documentos que registran la historia de más de 300 años de la ciudad. Su cultura ambiental, cuidado y preservación, tanto de las especies como del ecosistema, han hecho de Loreto sede internacional de importantes eventos ambientalistas. Propuesto como pueblo mágico, Loreto le espera con los brazos abiertos. Le invitamos a conocer la magia de su cultura, historia y tradición. Donde estamos seguros, usted nunca olvidará este majestuoso lugar. Una expresión más de Baja California Sur. Donde estamos seguros, día 6. Le byым de la